¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. No se dan cuenta que la vida los está esperando. No se dan cuenta que la vida los está esperando. Ojalá que ellos arreglen lo que nosotros no arreglamos. ¡Que el sol los ilumine y crezcan en paz! Ellos son las semillas para este bosque de humanos. Estoy viendo el futuro y lo veo en la plaza jugar. ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. ¡Que el sol los ilumine y crezcan en paz! Ellos son las semillas para este bosque de humanos. Estoy viendo el futuro y lo veo en la plaza jugar. ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar! ¡Qué lindo es ver a los niños en la plaza jugar!